Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el ingeniero José Duque. Ingeniero, ¿cuándo se estarían entregando el bono semilla, el bono fertilizante que tiene la SAC para los diferentes capesinos? Muy buenos días a la población en general, incluyendo los productores. Nosotros iniciamos en este fin de semana oficialmente a nivel nacional, aunque ya estamos trabajando en zonas como Olancho, Comayagua, Intibucá. Estamos arrancando si Dios quiere ya a partir del lunes. Francisco Morazán ya arrancó. ¿Qué es lo que se va a entregar, ingeniero? Semilla mejorada de frijol, para potenciar el ciclo de postrera. ¿Solo sería semilla, no serían fertilizantes? Por el momento solamente vamos a entregar semilla, ya que estamos presupuestando para dar una mejor atención ya en el siguiente año, con el siguiente ciclo. ¿Cuántos serían los beneficiarios, ingeniero? En este momento estamos calculando poco más de 22 mil, mínimo 22 mil beneficiarios. ¿Y a partir de esta semana entonces lo estarían entregando? Por supuesto, ya en la zona rural puede descansar, estamos realmente trabajando en eso. Iniciamos en esta misma semana, este mismo sábado se están iniciando algunas zonas de las cuales no podemos permitir que se pierda el ciclo de lluvia. Así que sí se está trabajando en eso. Muchísimas gracias al ingeniero José Duque. ¿Cuándo la SAC estaría entregando el bono semilla a diferentes campesinos del país? Acompáñanos con esta información, retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.